Continuamos con la información y vamos a enlazarnos en vivo con nuestro compañero Gerald Mejía que se ha trasladado ahora hasta el distrito de San Isidro y es que abre las puertas la feria Nuestras Manos que convoca a artesanos de diferentes puntos de nuestro país. Gerald, cuéntanos. Patricia, amigos televidentes, hemos llegado hasta el Parque Combate Aptau en el distrito de San Isidro y es que aquí se viene desarrollando la feria nacional de artesanía más grande del país denominada De Nuestras Manos 2016. Más de 100 artesanos de 19 regiones muestran sus trabajos hechos a mano. Hay stands de diferentes rubros. Tenemos cerámica como los que podemos observar en estos momentos, textiles, bisutería, entre otros. Si pasamos a este stand, Patricia, podemos observar una cerámica muy conocida en el país y también a nivel mundial, los toritos de Pucará y justamente vemos como una artesana los viene realizando sin ninguna otra herramienta que sus manos y un pincel. Vamos a conversar con ella porque está un poquito concentrado. Vamos a interrumpirla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo te demora en hacer un torito de ese tamaño? 10, 15 minutos. Es algo rápido porque hay que saber manipular el pincel y saber qué números de pinceles son. Son con pinturas tecno y todo es a pulso. Nada es trabajado de otra forma. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de participar en esta feria? Yo muy bien y feliz de representar a los toritos de Pucará, que son de Puno. Bueno, representando a mi tío que es nacido de ahí y hace esos trabajos tan hermosos que son. Te veo muy jovencita. ¿Desde cuándo es que vienes desarrollando ese trabajo? Yo recién terminé de colegio. Hace aproximadamente unos cuatro meses estoy ahí en esto y me encanta todo lo que es pintura y quiero seguir aprendiendo más. ¿De quién lo aprendiste? De mi tío, el señor Tolibio Huaraca Gutiérrez. Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo están las ventas? ¿Los vecinos están llegando? Sí, justamente ayer fue el inicio y vendimos muy bien. Hoy día también se está yendo muy bien y espero que nos vaya muy bien hasta el 22 de mayo. Correcto. Entonces, como te explicaba Patricia, tenemos distintas regiones. Por este lado está la cerámica y si seguimos caminando hacia este lado, podemos observar a la región selva, que también nos muestra sus productos. Tenemos aquí carteritas, también podemos encontrar la bisutería que te mencionaba, justamente de semillas. Vamos a conversar con una artesana. ¿De dónde es que ha venido? Muy buenas tardes. Yo soy de la comunidad nativa Alto Purús, que queda en Villarrica, Oxapampa, Cerro de Pasco. Pues promocionando un poco que es de nuestra artesanía, de nosotros los nativos originarios de allá, conservadores del bosque. Estamos en la Reserva de Biósfera, también en el café más fino del mundo, que es Villarrica. Y pues les traemos a ustedes la artesanía, que es a base de semillas orgánicas totalmente, 100%, que también las reforestamos en nuestras chacras. Coméntanos, tenemos pulseras, aquí hemos visto carteras, bisutería, incluso también algunas camisas. Sí, hechos en telas teñidas a base de cortezas naturales de la selva, del bosque. También se hace de hojas, de raíces, de muchas cosas más. Ustedes van a estar los 17 días en la feria. Los 17 días nos quedamos acá. Entonces les esperamos a que ustedes puedan visitarnos, a que puedan comprar algo de la selva para ustedes. Correcto. Contarte, Patricia, amigos televidentes, que esta feria es impulsada por el Mincetur. Los artesanos que se encuentran en estos momentos vendiendo sus productos, mostrándolos, han tenido que pasar series de requisitos. Incluso había una selección previa para que ellos se encuentren acá. Recordamos, de nuestras manos, 2016 es la feria nacional de artesanía más grande que se desarrolla en el Perú. Y justamente en estos momentos está ubicada en el distrito de San Isidro. Nosotros acá podemos observar que hay gran cantidad vecinos de la capital que han llegado a este lugar para realizar las compras, comprar algunos adornos en una fecha tan especial, que es el día de mañana, para las madres. Quizás se animen a comprar, adquirir uno de estos adornos para la casa. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Se animó por algún producto de artesanía? Mira, qué bonito. Mira este que dice Perú Ayacuchano. Y acá está el levantacholas, pero eso sería para un hombre, sería perfecto. ¿Cuánto le ha costado, señorito, esto? 10 soles, está bastante cómodo y muy bonito. ¿Y va a volver con la familia, quizás a comprar otros productos? Por supuesto que voy a volver, claro, para comprar muchos productos. Acá están las cosas muy lindas. Listo, en imágenes también, Patricia, amigos televidentes, se está ofreciendo un show artístico, la danza de la Diablada, originaria de Puno. Los vecinos sacan sus cámaras fotográficas para poder captar el momento. Una feria cultural que acoge a todas las personas, que acoge a todas las regiones, artesanos. También hay personas que realizan la labor, el trabajo de textilería, bisutería, entre otros. Para que nos comente un poco más de cómo es que nace esta iniciativa, nos encontramos con Carlos Flores, él es representante del Mincetur. Y nos diga, pues, cómo es que ha sido esta selección de los artesanos para que puedan participar en esta feria. Buenas tardes, les agradezco por este enlace. Bueno, la verdad que han sido 300 artesanos los que han postulado para poder estar en esta feria. Hemos hecho una selección de lo mejor de la artesanía peruana a nivel nacional. Y los requisitos que pedimos es que sean formales, que estén inscritos en el Registro Nacional de Rezano, que conozcan los beneficios de la formalización. Y como parte de ello es esta feria, que es parte final de la articulación comercial que desde el Ministerio de Comercio, Seguridad y Turismo venimos impulsando. ¿Los visitantes qué van a poder observar, apreciar en esta feria? Definitivamente van a poder observar, apreciar y llevarse cosas diferentes, cosas hechas a mano, producto de los artesanos de las 18 regiones que vienen participando, cosas desde decorativas hasta utilitarias. Y que, sobre todo, que detrás de eso que puede adornar su hogar, su casa, van a encontrar una historia de la región de donde vienen, de quiénes les han hecho, las asociaciones de artesanos que tienen están ahí, ¿no? ¿Shows artísticos también podemos apreciar? Sí, tenemos pasacalles, expresiones culturales de las diferentes regiones. Así también hoy nos va a acompañar una de las voces más lindas de Ayacucho, Renata Flores, que canta canciones clásicas de rock, pero en quechua. Es un show muy, muy interesante. Cuéntanos, son 17 días donde todos los vecinos de la capital pueden venir hasta este lugar para, como tú bien dices, observar y poderse llevar algún detalle a la casa. Así es. Ayer se inauguró, estamos hasta el 22 de mayo, 17 días en las cuales los clientes pueden venir y pueden conocer algo distinto y, ¿por qué no?, llevarse un recuerdo a su hogar. Cuéntanos, también tenías una serie de beneficios que se da desde el Mincetur a estos artesanos. Así es. Como parte de los beneficios que tenemos en el sector de artesanías, tenemos los centros de innovación tecnológica, que son centros que ayudan a mejorar las técnicas en cuanto a diseño, calidad, tintes, en fin, toda una serie de beneficios que los artesanos pueden trasladarlo en sus productos, mejorando la calidad, el diseño. Y hoy tenemos presencia de 11, 10 sites que están acá también mostrando lo mejor de la artesanía de las regiones. Cuéntanos, ¿cómo está el flujo de visitantes? Bueno, sí, están... Para ser primer día hubo una gran expectativa. Este año también estamos con la expectativa de poder cerrar con altas ventas en beneficio claro de los artesanos. Está llegando bastante gente. Correcto, agradecemos entonces a Carlos Flores, representante del Mincetur. En estos momentos, en imágenes, estamos observando los conocidos retablos ayacuchanos. Justamente nos encontramos con la artesana que está vendiendo. Pero imaginamos que también tú los haces. Sí, exacto. Nosotros lo hacemos tanto lo que es retablo, en cerámica, todo. Nos dedicamos, venimos desde el pueblo de Quínoa. ¿Y qué tal? ¿Cómo están las ventas? Ahí vamos, como estabas iniciando recién, ahí vamos, transcurso de estos días, ¿no? Sí. La acogida del público, ¿cómo lo ves? Exacto. Ahí es la primera vez de mi participación, pero ya bueno, a lo que veo sí estamos ahí, ¿no? Muy emocionada de traer de tu tierra hacia la capital tus productos, lo que se hace ahí. Exacto. Es una emoción, como usted lo dice, ¿no? Por la primera vez participando en la Feria de Nuestras Manos. Correcto. Entonces, la invitación está hecha, Patricia, amigos televidentes. Parque Combate Aptau en San Isidro, la Feria de Nuestras Manos 2016, la más grande feria artesanal realizada en el Perú. Si tuvieses alguna consulta, Patricia. Todos sorprendidos con cada una de las cosas que ha mostrado, Gerald Mejía. Muchas gracias por tu enlace. Entonces, una alternativa para visitar este sábado y de repente hacer algunas compras, algunos regalitos para nuestras madres. Aquí seguimos con las noticias.